Primero que todo, les doy la bienvenida a nuestro taller de política institucional y manual de políticas específicas de seguridad y privacidad de la información. Inicialmente les vamos a compartir la lista de asistencia para que ustedes, por favor, diligencien la lista de asistencia, hagan su registro allí. ¿Listo? Y vamos a dar inicio. Como les digo, pues no se ha conectado más personas, entonces pues vamos a iniciar. La agenda para el día de hoy es de 3 a 3 y 5, pues el saludo de bienvenida, de 3 y 5 a 3 y 10, máxima velocidad, lo que es información general acerca pues del acompañamiento. De 3 y 10 a 3 y 20, la conceptualización de las políticas de seguridad. Y de 3 y 20 a 4, la ejecución del taller. ¿Listo? Entonces, tenemos en máxima velocidad qué es y cómo funciona. Como ustedes lo saben, es un concurso de transformación digital, de la política de gobierno digital, la que nos permite avanzar y aumentar en cada una de las entidades en los productos que nos exige pues en la política para su cumplimiento. ¿Listo? Está dirigida a todas las entidades públicas. Es un concurso que se asignó por categorías dependiendo el nivel de madurez de todas las entidades, de cada una de las entidades. Se asignan por cada una de estas categorías unos retos, ¿sí? Cuando las entidades se inscriben, son asignadas ya pues a estas categorías e inician en el circuito de participación para iniciar la resolución de los retos. ¿Cuáles son esos beneficios que obtienen las entidades? Los beneficios que obtienen las entidades, primero, desarrollar los elementos de la política de gobierno digital y segundo, pues unos incentivos para los primeros puestos. ¿Listo? ¿Cómo pueden participar? Entonces pueden participar solicitando pues el token a través de la página de máximavelocidad.gov.co o el correo electrónico máximavelocidad.gov.co. ¿Listo? Ahí ustedes acceden a la plataforma ya cuando les hacen llegar el token. Diligencia en el formulario. Ya quedan pues activos dentro del concurso en un circuito pues de participación de acuerdo a su nivel de madurez y comienzan a resolver los retos. ¿Listo? Entonces, dentro del acompañamiento de transformación digital para todos de la política de gobierno digital, MINTIC segregó este acompañamiento en cuatro grupos. Uno que es del orden nacional y distrito capital con 199 entidades. El grupo 2 que es región central y Amazonías con 363 entidades. El grupo 3 con región Caribe, Santanderes y Llanos Orientales. Y el grupo 4 región pacífico y eje cafetero con 356 entidades. ¿Listo? Para el grupo 1 estoy yo liderando pues toda la parte del acompañamiento de seguridad y privacidad de la información en cada una de las entidades. Julia Andrea Parra quien les habla. Y pues estos son mis datos. Si ustedes requieren algún acompañamiento, si todavía no han participado pues de esta oportunidad que MINTIC les está ofreciendo, ustedes me escriben un correo y con muchísimo gusto pues yo les atiendo. ¿Listo? Entonces, esta parte de conceptualización y todo pues va a ser bastante rápida. La idea es que, permítame un segundo, ya. La idea es que tengamos como un barrido general de lo que es la política institucional y el manual de políticas de seguridad y privacidad de la información. ¿Listo? Y ya posterior a ello pues iniciamos diligenciando cada uno de, pues, nuestro taller. Entonces, ¿qué es la política institucional de seguridad y privacidad de la información? Es una declaración de alto nivel que describe la posición de la entidad sobre un tema específico. Para este caso, el tema de la implementación y mejora continua en seguridad y privacidad de la información, del modelo de seguridad y privacidad de la información. Allí es donde nosotros tenemos como ese apoyo y soporte por parte de la alta dirección para poder hacer la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información. ¿Listo? Bueno, ¿cuáles son esas declaraciones que se deben tener en cuenta en la definición y el establecimiento de la política institucional de seguridad y privacidad de la información? Entonces, tenemos la definición de seguridad de la información y sus objetivos, la alineación con la misión o el propósito de la entidad, la asignación de las responsabilidades generales y específicas para la gestión de la seguridad de la información a roles definidos. ¿Listo? Entonces, si quieren hagamos una cosa, terminamos este pedacito de la conceptualización de la política general, les doy un paso a preguntas y continuamos con la conceptualización de las políticas específicas de seguridad. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la estructura de la política institucional? Tenemos un contexto, entonces aquí tenemos que establecer, es donde definimos ese compromiso de la alta dirección y donde establecemos esa línea a través de qué lo vamos a hacer, de una buena, una gestión adecuada de activos, de riesgos, de incidentes. Sí, donde vemos el compromiso y ese de la alta dirección. ¿Listo? Los objetivos. Debemos tener unos objetivos en la política. Estos objetivos, la recomendación es que nos sumen más de cuatro, que sean claros, concisos, que sean cortos. Ustedes se van a fijar ahorita dentro del taller que nosotros pues les colocamos ahí, les proponemos diferentes tipos de objetivos que son específicos. Entonces, si ustedes tienen otro tipo de objetivos, con muchísimo gusto, nosotros pues les vamos, los validamos y pues no hay ningún problema. ¿Listo? El alcance y la aplicabilidad. ¿A quiénes le va a aplicar la política? ¿Listo? Las responsabilidades y el cumplimiento. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Por favor, levantan la manito si tienen alguna duda de inquietud. ¿Listo? Entonces, continuemos. El manual de políticas de seguridad y privacidad de la información. En algunas entidades, dentro del manual de políticas, tienen la política institucional. ¿Listo? O también lo tienen en el sistema integrado de gestión de la calidad. Cuando definen esa política general, ahí quedan descritas también la política institucional del sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Listo? Entonces, no es que sí o sí, o sea, Mintic lo que hace es entregarnos herramientas para que nosotros podamos avanzar en la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información y a su vez en la política de gobierno digital. No es camisa de fuerza siempre y cuando se cumplan con los lineamientos y las directrices emitidas por ellos y pues a través de la normativa y leyes pues aplicables. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el manual de políticas de seguridad? Es el conjunto de normas o conductas de directrices que respaldan la gestión de la seguridad de la información en los procesos de la entidad y se convierten en la base para la implementación, el mantenimiento y la mejora continua de los controles, ¿sí? De todo nuestro modelo. ¿Qué contiene el manual de políticas de seguridad y privacidad de la información? Entonces, pues la tabla de contenido donde tenemos el modelo de seguridad y privacidad de la información del MSPI. Allí tenemos los objetivos del MSPI, el liderazgo donde definimos y establecemos los roles y responsabilidades del sistema de gestión de seguridad de la información. Tenemos las políticas, tenemos 13 políticas. Dentro de ellas está pues la política de dispositivos móviles, teletrabajo, seguridad de los recursos humanos, gestión de accesos, control de accesos, seguridad física y del entorno, seguridad en las operaciones, seguridad en las comunicaciones, controles criptográficos, adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas, relaciones con los proveedores, gestión de incidentes de seguridad de la información. Y cumplimiento, ¿listo? Estas son las políticas, las mínimas que deben estar dentro de nuestro manual de políticas específicas de seguridad y privacidad de la información. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? Mauricio Moreno, cuéntame. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? Mauricio, Mauricio Moreno. Buenas tardes, no había activado el micrófono. Las que vimos en la diapositiva anterior están establecidas de acuerdo a la norma ISO 27001. Sí, señor. La que veo nueva es la que está así como alusión a teletrabajo, es cierto, el resto de todas como que están de acuerdo a la norma ISO 27001. Sí, señor. Sí, todo está de acuerdo y con base en la normativa vigente de la norma ISO 27001, las NITS y pues todas las buenas prácticas en temas relacionados con seguridad y privacidad de la información. Sí, sí, señor. ¿Y TIL también? Creo que hay algo de ITIL. En el tema de ITIL, cuando se está haciendo la implementación del modelo es que nos integramos. ¿Listo? Por ejemplo, en el tema de gestión de incidentes, en el tema de gestión de cambios, gestión de capacidades. Sí, ahí es cuando nosotros nos integramos con ITIL, pero digamos que es un lineamiento, es una directriz que durante la planeación de la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información se establece cuáles son esas partes interesadas con las que nosotros vamos a integrarnos. Listo, muy amable, gracias. Con muchísimo gusto. ¿Alguien más tiene alguna otra duda de inquietud? Listo, entonces, continuamos, ¿listo? Estas son las políticas, ¿vale? Tenemos apoyo y soporte. En apoyo y soporte, ¿qué mencionamos? La toma de conciencia, la comunicación, ¿listo? Entonces, aquí tenemos pues todo lo que es la concientización, ¿listo? Todo lo que es el plan de sensibilización en temas relacionados con seguridad y privacidad de la información. Evaluación del desempeño, acá es el tema de seguimiento, medición, análisis, evaluación, todo lo que es las revisiones por la alta dirección y demás. ¿Listo? ¿Alguna duda, inquietud hasta el momento? Yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Quiénes de los que están acá en esta sesión, levántenme la manito por favor, han participado ya de uno de estos dos talleres? ¿Ninguno ha participado? ¿Con confianza pueden hablar también? Yo no, yo no. La primera vez que estoy en... Gracias. Listo, bueno. Sí, yo sí he participado, Yuli. Yo soy Rubén Wittrago, en la guay. Ah, que Rubén, sí, sí señor, sí. Ustedes han participado, sí. Sino que yo me inscribí creo que en otro grupo, entonces no sé si viste mis evidencias. ¿Te inscribiste en qué? Discúlpame, no te entendí. Yo me inscribí pero en otro grupo, creo que en el grupo 4. Entonces no sé si está el registro, pero si no lo puedo volver a hacer. Sí, 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 no habría ningún problema. O sea, bueno, vamos a hacer primero la política institucional, ¿listo? Entonces, los que ya la han diligenciado, pues lo pueden volver a realizar, pero entonces por favor me avisan, porque si ya lo han realizado, ya debimos haberles enviado o vamos a estar en proceso de enviarles pues esa política, ¿listo? Entonces, en ese sentido, sí necesitaría que por favor me confirme, ¿listo? Ustedes me confirman para poder, para yo poder identificarlos y no, y no qué, y no repetir la información, ¿vale? Bueno, les voy a contar por qué ustedes están en esta sesión. Bueno, todos ustedes solicitaron acompañamiento a través de la página, ¿listo? Y pues evidentemente lo ideal cuando uno solicita apoyo o acompañamiento en algún tema, así sea a través de la página, el correo electrónico, lo mínimo que espera es que lo, que lo atiendan, ¿cierto? Entonces, por eso es que ustedes están participando de este taller el día de hoy, ¿vale? Entonces, les voy a compartir el primer documento, permítanme un segundo que tuve acá un tema, listo ya. Les voy a compartir el primer, el primer enlace que es el de la política institucional de seguridad y privacidad de la información, ¿listo? Me avisan, por favor, cuando, cuando ya lo, lo tengan, porque como les digo, tengo problemas de conexión y puede que no les llegue el enlace, ¿listo? Entonces, por favor, me confirman. ¿Listo? ¿Ya pudieron acceder? Sí, ya pudimos acceder. Listo, bueno, entonces, como ustedes se fijan, ahí lo que vamos a hacer es indicar la, primero la situación, el contexto actual. Déjenme, ni yo les comparto mi pantalla para que lo vayamos haciendo, ¿listo? Permítanme un segundito y les comparto mi pantalla, bueno. Bueno, No me voy a dejar abrirlo. Listo. Me indican, por favor, cuando estén viendo la pantalla. Ya la estamos viendo, Julie. Estamos viendo, política institucional de seguridad de información. Sí, señores, listo. Entonces, bueno. Espérame un segundito. Espérame un segundo, por favor. Sí, señor. Permítanme un segundo. Listo, permítanme un momentico, por favor. Sí, señor. Espérame un segundo. Listo. Entonces, bueno, la primera sección es la información institucional, ¿listo? Entonces, ustedes aquí mencionan el departamento, ¿listo? Acá colocan el departamento, seleccionan el tipo de entidad, ahí pues se despliega la opción para que ustedes coloquen el nombre, pues, de la entidad a la que corresponden, nombre de quien diligencia el producto, y como les digo, son, pues, sus datos básicos, este tema, pues, lo vamos a pasar rapidito, porque lo que realmente nos interesa es el contenido, pues, de la política, ¿listo? Yo estoy diligenciando, pero no me deja pasar después de que le selecciono alcaldía, no me deja ver los otros puntos, a partir del tercer punto no me deja ver. A mí tampoco me permite descargar el documento, tiene algún inconveniente. Pero, bueno, qué raro. Bueno, permítame en un segundo y vuelvo y se los comparto, porque a mí sí me dejó. Permítame. Es un formulario de Google, estoy diligenciando el primer y segundo campo, y le doy siguiente, y no avanza. Dale, pero qué raro. Será, de pronto, pues, es que, mira, yo lo estoy haciendo acá con el mismo enlace que les acabo de compartir. Listo, vuelvo y lo cargo. ¿De qué entidad son ustedes? Un ejemplo, porfa, del que se le está presentando el error. Ministerio del Interior. No lo puedo descargar, no puedo descargar el formulario. Ahora sí me dejó avanzar al tercer punto. Sería, digamos, original. Bueno, mintí, te arranca. No, pero sí, sí, sí me deja. Qué raro. Yo actualicé ya el nuevo, con la nueva URL que nos envió y ya deja pasar. Sí, 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 ahí está dejando. Sí, por favor, pueden hacer lo mismo con la nueva URL, de pronto es que no está, algo sucedió con esa URL, aunque es la misma, qué raro, fue, es la misma, pero bueno, no importa. De pronto fue un tema de la internet, como les digo, he tenido problemas de conexión, tengo mala señal, entonces, por eso, seguro fue. Bueno, listo, aquí seleccionamos de dónde y aquí ya empezamos con nuestro diligenciamiento. ¿Listo? Entonces, acá. Ay, no me deja bajar esto. Listo. Entonces, aquí, ¿qué colocamos? Entonces, es la entidad, entonces, de orden nacional. Entonces, por ejemplo, la, o el instituto, no sé, el ministerio, porque yo coloqué, entonces, el ministerio de tecnología, tecnologías de la información, las comunicaciones, ta, 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 cuya función principal es, ustedes colocan ahí cuál es la función principal, o el propósito. ¿Listo? ¿Listo? Que básicamente lo sacamos de la misión. ¿Listo? Entonces, ustedes se van, revisan la misión de la entidad, si de pronto no la tienen clara, uno muchas veces no la sabe, no la conoce, no se la sabe, pues, de memoria, entonces, podemos ir, consultarla y la revisamos. ¿Listo? Aquí es donde yo les digo a ustedes que se definen los objetivos. ¿Listo? Entonces, vamos a definir, establecer los objetivos. ¿Vale? Aquí nosotros les proponemos ocho. Ustedes colocan los que mejor se adecúen al propósito de la entidad. ¿Listo? Bueno, pues, yo voy a colocar, gestionar de manera eficiente los riesgos, cumplir con los criterios y requisitos de seguridad y proteger la salvaguarda de la información y le doy siguiente. Esto es muy fácil, o sea, esto no tiene mucha, mucha ciencia. De aquí ustedes, los que no tienen la política institucional, salen de una vez con esa política para que ustedes la gestionen. Ya muchas entidades del orden nacional, de distrito y a nivel territorial, con mis compañeros, han hecho, han sacado, pues, ya las políticas y ya se encuentran, unas ya están aprobadas, que nos han notificado que ya han sido aprobadas y otras se encuentran en proceso de aprobación. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. O sea, esta es una política que está totalmente alineada a la ISO 27001. Primero. Segundo, pues, obviamente cumple con los requisitos y lineamientos exigidos por MINTIC y nos permite a nosotros, dentro de nuestra implementación, contar, pues, con esta política. ¿Listo? Entonces, pues, acá el alcance, el alcance sí es igual para todos. ¿Listo? Porque, pues, el alcance normalmente, pues, me aplica a mí para todos los servidores públicos, los contratistas, colaboradores y terceros de la entidad. Entonces, aquí solamente, pues, le doy siguiente. ¿Listo? Lo mismo pasa con el cumplimiento. El cumplimiento, digamos, que lo único que podríamos aquí cambiar para que, para que, pues, sí, difiera un poquito de las otras es en la redacción. ¿Listo? Porque a nivel de cumplimiento, dice, es el mismo. Todas las personas cubiertas por el alcance y aplicabilidad deberán dar cumplimiento con la presente política. Yo tengo que decirles dentro del cumplimiento también, pues, ¿qué pasa si incumplo este documento? ¿Sí? Si incumplo la ejecución, implementación, el hacer buen uso de la política. Entonces, va a tener unas consecuencias legales que apliquen a la normatividad de la entidad, incluyendo lo establecido en las normas que competen al gobierno nacional y territorial en cuanto a seguridad y privacidad de la información. ¿Listo? Ahí le damos acepto y ya tenemos nuestra política. ¿Listo? Así les debe salir. Ahora, vamos a hacer nuestra política, nuestro manual de políticas. Por favor, si tienen, si tuvieron alguna duda, alguna consulta con esta, por favor, avísenme para iniciar con la otra. ¿Listo? ¿Todo perfecto? ¿No tienen dudas, inquietudes? ¿No tienen dudas? ¿Listo? ¿Listo? Entonces, vamos a, les voy a compartir el enlace del manual de políticas. ¿Listo? Y aquí, entonces, vamos a diligenciar el manual de políticas. Señora. Es que en el chat la señora Sonia Cardoso había realizado una pregunta hace un ratico. ¿En la entidad ya contamos con una política, debemos actualizarla a partir de este taller? Sí, señor, o sea, si ustedes ven que no cumple, que digamos que en estas políticas nosotros no cumple, la que ustedes tienen actualmente no cumple con estos criterios que nosotros les estamos mencionando, la deben actualizar. Porque, como les mencionaba, estos son criterios y estar totalmente alineado a la ISO 27001. Es decir, que si no tiene algún componente de estos criterios que les acabamos de mencionar, quiere decir que hace falta y que no está cumpliendo con los mínimos que debe tener la política. Entonces, sí se debería actualizar. Si cumple, no es necesario. ¿Listo? Listo. Entonces, les estoy compartiendo ya el enlace del manual de políticas. ¿Listo? Por favor, confírmenme si pueden ingresar. Lo mismo, o sea, si ustedes ya tienen un manual, pueden diligenciarlo. Y acá hay un tema, y es que digamos que por Teams, como esto se trabaja, Mauricio Moreno, ya te doy la palabra. Como esto se trabaja con el Office 365, con el Forms, tiene un límite y una capacidad de almacenamiento. Entonces, si van a ver de pronto entidades que les aplique todas las políticas, pues van a tener que deseleccionar, por así decirlo, o seleccionar solamente algunas políticas para que les pueda, para que les deje cargar el documento. ¿Listo? Y me envían un correo y me dicen que les aplica todas y pues cuando nosotros estemos construyendo el documento, pues las incluimos todas. ¿Listo? Mauricio, ahora sí te doy la palabra. ¿El enlace, por favor, que no lo veo? Lo acabé de compartir. Lo volví a compartir. El de manual, el de manual de políticas, por favor. Espérame, yo ya estoy abriendo, como ustedes están viendo aquí mi pantalla, entonces yo estoy abriendo. ¿Listo? Por favor, me confirman si lo están viendo. Sí, sí pudieron ingresar. Sí. El de manual, 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 el de manual. Listo, entonces vamos a hacer nuestro taller de políticas, ¿listo? Ya si ustedes se fijan, los que no tenían una política institucional, ya la tenemos, ¿listo? Ya tienen la política. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Desde la UTE, lo que hacemos es descargar esa información, la construimos dentro de la plantilla que nos emite Mintic para política institucional y se las enviamos, ¿listo? Ya ustedes, pues, allá a nivel interno, lo estructuran o lo gestionan con calidad y con la aprobación, pues, a través del comité, ¿listo? De gestión y desempeño. Ahora tenemos nuestro manual de políticas, igual, sucede exactamente lo mismo, vamos a diligenciar, pues, la información. Vamos a diligenciar, pues, la información básica, la política, ¿listo? Los datos de contacto, el tipo de entidad, demás, información, ¿listo? Ya posterior a ello empezamos a seleccionar los objetivos, ¿listo? Que sea de cuben, pues, más a la entidad. Aquí nosotros les proponemos tres objetivos. Si ustedes tienen otro de esos objetivos, no lo envían o lo cambian cuando nosotros les enviamos el producto tipo que se genera resultado de este acompañamiento. ¿Listo? Seguido de ello tenemos el liderazgo. Dentro del ítem del liderazgo, recuerden que debemos definir los roles y responsabilidades asociados a la seguridad y privacidad de la información. Aquí están definidos esos roles, ¿listo? Estos roles son los roles mínimos que debe tener un sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Qué puede suceder? Que una sola persona ejecute varios roles, ¿listo? Es decir, que el mismo líder de seguridad de la información sea el mismo responsable o líder de protección de datos personales y a su vez también sea líder de proceso y responsable de TI. Eso pasa en varias entidades. ¿Listo? En ese sentido, seleccionamos los que tengamos, indiferente de que sea una misma persona la que está ejerciendo este rol. ¿Listo? Estos diferentes roles. Y aquí pues ya se viene el grueso del asunto, ¿listo? Entonces vamos a empezar con nuestras políticas. Acá tenemos las 13 políticas que les describí anteriormente dentro de la contextualización al manual. ¿Listo? Ustedes seleccionan cuáles le aplican y las que no la aplican pues no las seleccionan. Si les aplican todas, entonces igual ya saben, por favor seleccionan unas nomás y me envían un correíto. Yo ya mismo les voy a compartir mi correo aquí por el chat interno para que ustedes me escriban. Les pido que por favor me tengan un poquito de paciencia en la respuesta porque pues como bien ustedes lo saben, tenemos una cantidad de solicitudes diarias. Y pues a veces se dificulta un poquito responderles a todos al mismo tiempo, ¿listo? Aquí lo hacen política por política, ¿listo? Entonces dispositivos móviles, teletrabajo, seguridad de los recursos humanos, gestión de activos, control de accesos, seguridad física y del entorno, controles criptográficos, seguridad en las operaciones, seguridad de las comunicaciones, adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas y políticas de los proveedores, ¿listo? De hecho, ya pues cuando terminemos nuestras políticas, tenemos lo que es apoyo y soporte. Acá tenemos todo el tema de toma de conciencia, comunicación, evaluación del desempeño. En el tema de evaluación del desempeño, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una declaración, ¿listo? En la revisión por la dirección que solamente ustedes deben darle es aceptar porque en la política anterior, como el alcance, aquí también lo único que cambiaría sería la redacción. Pero el insumo como tal o el fondo de lo que nosotros queremos mostrar y evidenciar es esto, ¿listo? Entonces, por eso ahí le damos a aceptar. Y ya lo que es el tema de seguimiento, medición y análisis y evaluación es todo lo que es de establecer los indicadores, realizar las revisiones mínimo una vez al año, incluir los criterios de seguridad en los planes de auditoría anual y dar las respuestas a los incidentes de seguridad de la información reportados por la entidad. ¿Listo? Ya veo que alguien respondió. Listo, entonces, si ustedes tienen dudas, inquietudes, por favor me van preguntando. ¿Listo? Listo, entonces, si ustedes tienen dudas, inquietudes, por favor me van preguntar si ustedes tienen dudas, 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 si ustedes Les acabo de compartir la lista de asistencia para que por favor registren su asistencia en la lista, por favor. ¿Listo? En el formulario que les acabamos de enviar. Me avisan si tienen alguna duda, alguna inquietud. Yo estoy aquí para colaborarles. Bueno. André, ¿tenemos alguna consulta en el chat? ¿Alguna pregunta? No, hasta el momento no he visto nuevas preguntas. Listo. ¿Puedes por favor verificar si les llegó el registro de asistencia? Sí, igual yo hace poquito también les había enviado el link. Aquí lo estoy viendo. Ah, vale. Listo. Ah, listo. Perfecto. Gracias. Para que por favor vayan diligenciando la asistencia. ¿Listo? Yuli nos está preguntando, Sonia, por el chat. Sí, sería recomendable escoger todas las opciones. Es recomendable siempre y cuando cumplan en la entidad con cada uno de esos controles que se están describiendo allí. De lo contrario, es mejor que solamente coloquen lo que ustedes pueden cumplir. ¿Listo? Lo que cumplen en ese momento y lo que pueden cumplir a mediano o a corto plazo. ¿Por qué? Porque recuerden que este es un documento, este es un documento auditable. ¿Listo? Y al ser un documento auditable, pues les van a pedir soporte y evidencia de todo lo que mencionen y esté escrito allí. ¿Listo? ¿Listo? ¿Cómo vamos? A ver, voy a ver el registro. Va solamente una persona. Los demás me confirman si ya tienen, lo están diligenciando. Nos encontramos diligenciando. Como es bastantes cosas para leer, pues nos toma un poquito de tiempo para leerlo más detalladamente. No sé si esos formularios queden ahí vigentes para hacerlo con más calma o toca hacerlos en este momento. Ah, bueno, también lo pueden hacer. Sí, este documento es bastante extenso. Entonces, si ustedes lo desean, lo pueden hacer. La ideal es que lo hagan hoy. ¿Listo? Que lo puedan hacer. Bueno, les podría dar hasta mañana. ¿Listo? Eso lo hemos hecho, pues ya en otros talleres lo he hecho con las entidades. Y ellos, yo les doy un día hábil para que terminen de responderlo. ¿Listo? Para que lo hagan, pues, a conciencia. Sé que estos son controles que muchas veces de pronto ustedes no los conocen y no saben si están o no implementados en la entidad. Entonces, lo pueden hacer hasta mañana. Sí, lo pueden hacer hasta mañana, Diego. No hay ningún problema. Perfecto. Sí, porque toca, pues, a veces hay controles que no dependen de uno, sino de otras personas dentro de la oficina que hay que preguntarles, como dices, si uno selecciona alguna de estas opciones, pues tiene que saber si puede tener evidencia de que ese control se está cumpliendo. Sí, claro. Mira, no hay ningún problema. Esto sería genial. Y ¿sabes qué? También, si ustedes tienen alguna duda o alguna inquietud, me pueden llamar o me pueden preguntar a través del correo electrónico y yo les aclaro las dudas que tengan. No hay ningún problema. ¿Listo? La idea es que esto quede súper bien diligenciado. ¿Para qué? Para que de verdad a ustedes les sirva como un producto y que puedan ya, digamos, los que no tienen de pronto un manual, cuenten con ese manual y pues ya tengan esa primera versión de su manual o de su política en seguridad de la información. Otra pregunta, disculpa. Nosotros diligenciamos estos formularios y a ustedes les llega los formularios diligenciados. ¿Nos retroalimentan esos formularios de lo que quedó en cada construcción o cómo sería? Sí, señor. Nosotros hacemos eso. A nosotros nos llega pues la información y ya de acuerdo a lo que ustedes diligencien, nosotros lo pasamos a la plantilla emitida por Mintit, la que está aprobada por Mintit y se las hacemos llegar. ¿Listo? Yo creo que estamos saliendo, como hemos tenido tantos talleres y pues ustedes, como les decía yo al principio, tenemos muchas entidades que se conectan. Tuvimos un taller en el que se conectaron más de 100 entidades. Entonces, pues nos toca construir el producto y podérselos enviar a ustedes pues con las observaciones del caso. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna inquietud que tengan? Listo. Ya veo que nos han respondido tres personas más. Gracias. 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 Cualquier duda, inquietud que tengan, con muchísimo gusto, estoy pues atenta. Me escriben y con mucho gusto pues yo les doy respuesta. ¿Listo? Que tengan una bendecida tarde y cualquier cosa estoy muy pendiente. Gracias. Muy amable. Buen día. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Igualmente. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Julie. Con muchísimo gusto. Bendiciones. Gracias. 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 Gracias.